Hacerse aquí un video súper triste que es Alas, es un tema súper, súper, súper trunk. ¿Quieres llorar un rato? Me gustaría no llorar, pero bueno, si toca, toca. ¿De qué trata el tema? ¿De qué trata? ¿De qué trata el tema? No lo he escuchado todavía. Es un tema escrito para Nico, en realidad. Lo que vivieron. Sí. Estás triste. ¿Para qué hablen? Sí, ahora no estoy tan triste, pero cada vez que me acuerdo me hacen preguntas muy engorrosas y me pongo triste. ¿Me entendés? Porque esta mañana me pasó lo mismo con Laura Bufal. No me hagas esas preguntas más, si estás en un trabajo, estás compartiendo la Auro. ¿Viste? Leer los comentarios del chat a veces es re feo. A mí no me gusta. En estos momentos cuando uno está sensible, a lo mejor para mí es no leer. No me gusta y me parece que no daba. Daba. Corta. No, porque hay un montón de cosas atrás que yo le explico a la gente que algún día voy a tener tiempo para contarle si quiere y puedo. ¿O no? No, porque en algún momento se va a hacer público, Lu. Así que... Mi única pregunta es, ¿te seguís hablando con él en este lanzo? Y a Reggie, y toda esa gente que habló gilada y que dijo tonteras sin saber, yo creo que después se va a querer matar. ¿Y cuándo nos vamos a enterar todo esto que venís diciendo? Ya me lo dijiste a mí, Ana Martín Fierro, me dijiste, Pili, ya te vas a enterar. ¿Falta poco? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Cuándo? No, Gordia, aguanta que estamos con terapia, que estamos haciendo un montón de cosas. ¿Ah, están haciendo terapia? Sí. ¿Juntos? No, no. ¿Separados? Sí, Nico tiene su terapia y yo quiero. ¿Crees que es definitivo esto o puede llegar a revertirse? Ojalá que no, ojalá que no, porque yo lo amo mucho, Nico. Por eso, quizás pueden volver desde otro lugar. No me cago para decirlo, no tengo vergüenza, no me da vergüenza decir que lo amo y que pasamos un montón de cosas feas. No me cago. Y lo que te bancó él, vos no sabés lo que te bancó él cuando estabas dentro de la casa. Lo sé, porque es muy buena persona, lo sé. Es muy buena persona y a veces tuvo un montón de momentos vulnerables, no quiero salir a hablar tampoco, a defenderlo, pero tuvo un montón de momentos vulnerables cuando yo estaba dentro de la casa y afuera. Obvio, es muy difícil. Y hubo un montón de gente que se re abusó de esa situación. Corta. Está bien. Bueno. Yema, pero si no querés responder, obviamente que no. Pero por qué, capaz es muy personal, pero por qué deciden ponerle fin a la relación? Si hay tanto respeto, hay tanto amor y hay tanto aprendizaje. Porque, perdón, porque necesitamos tomarnos un tiempo. Ahí tuve un mate. Ni siquiera fue con tanto escándalo. No deciden. Tipo, Nico, bueno, sí, tuvimos una discusión desde el sábado que estuvimos discutiendo por un par de cosas. Desde el sábado que estuvimos en mi casa, con gente, no importa, no voy a nombrar. Bueno, pero si cada uno está trabajando por su lado y están queriendo, ¿viste? Y no, la verdad que Nico se fue de acuerdo, así tipo, bueno, vos hacé un poco lo tuyo, yo hago un poco lo mío, y también que respire él y que tenga su momento, y que respirar yo y tener mi momento. Yo salí de la casa hace dos meses y medio, va a ser tres meses, y es muy poquito. ¡Ay, no es nada! No es nada. Le comentamos a la gente que no pasó mucho tiempo. Y que fue muy fuerte todo, ¿no? Y que yo estuve mucho tiempo encerrado adentro de Gran Hermano. Yo tuve siete meses clavado, ¿me entendés? Y pasaron un montón de cosas. Y yo ahora necesito tiempo y necesito encontrarme a mí, necesito encontrar mi lugar. A Emma de Emma Beach también. Claro. Fue la diferencia entre Emma Persona y Emma Beach Persona. Y sí, obviamente, y laboralmente también uno tiene que encontrarse, hacer lo que le gusta a uno y también sea redituable, y a veces tenés los pros y las contras, y es como que se arma toda una cosa. Y necesitas respirar y no ocuparme de eso. Es sano lo que están haciendo, te digo que es muy sano. Es sano, es la verdad. La verdad que tomar ese respiro, ese tiempo, quizás, no sé, el tiempo lo va a dirá. Por eso, quizás vuelvan y sabés que vuelven mejor. Si vuelven, vuelven mejor, porque cada uno soluciona de su lado, te lo digo porque yo con mi novio fui y vine, fui y vine, y a mí los espacios me vinieron bien, ¿entendés? Valorás, extrañás, está bueno. Y después te volvés a elegir desde otro lugar. Con lo cual, puede ser, porque él te amaba. No sé, hoy, porque no hablo con él, está enojado conmigo, bueno, ya te dije, pero él te amaba. Fue tremendo, ¿eh? Como te bancó él. De las parejas más fuertes que vi, de participantes que bancaran tanto desde la afuera. Sí, sí, yo lo creo también. Y lo extrañás en tu carrera, digo, todo esto que te está pasando, todo esto que vos estás lanzando, ¿lo extrañás? Lo extraño, pero me estoy priorizando un poco a mí también. Está bien. Te soy sincero. Yo banco lo que dice Pilar de que es re sano, como que uno se tiene que priorizar a uno y el otro también y tener ese espacio. Igual también estoy hablando de una relación que no conozco y no sé nada, pero a mí también me parece como lindo esto de, bueno, che, vos haces lo tuyo, yo hago lo mío y si ojalá en algún momento nos volvemos a cruzar y lo que sea, es otra versión. Como me parece que está bueno. Sí, Nico, está en mi casa. Convejemos que nosotros tenemos una casa en común también. ¿Cos están conviviendo? ¿Están conviviendo? No, en mi casa en Córdoba. Mi casa, mi casa. Si no digo ahí sí, es complicado. Yo acá no tengo casa. Alquilo un departamento en Palermo. Alquilamos. ¿Y hablan o no? Ni siquiera hablan. Ayer hablé con el videoclip que lo vio, me mando mensajitos. Y todos los iconics que le etiquetaban en Twitter. Claro. Entonces tipo, bueno, me habló. Pero yo trato de no hacerlo. O sea, me muero de ganas, pero es como, no sé si se entiende lo que quiero explicar. Sí, sí, sí. Es como que le digo, no, hay tu tiempo y yo el mío un rato. O sea, pero no de egoísta, sino de priorizarlo para sanar y entender. Y el que siga haciendo su terapia, me parece que está re bien. Hay que ir a terapia, gente, hay que ir al psicólogo, al psicólogo. Aparte, ¿cuántos años están juntos? ¿Hace cuánto? Nosotros estamos desde los 20 años. Yo, Nico, lo conozco desde que tengo 17 años. Por eso. 11, 12 años. Y ahora imaginate siendo mediáticos los dos. Es una banda, yo, sí. Vieron un montón de cosas juntos. Eso es un montón de cosas, chicos. Un montón de cosas. No, no, no. Me parece que personal es una terapia más personal. Sí, sí. De terapia yo, de pareja, no creo que sea necesario. No, es verdad. Son momentos de uno y capaz es sanar o arreglar cosas internas de cada uno. Que a veces si las expresás en grupo, como que primero hay que hacerlo uno y resolver las cosas de uno para después resolver las cuestiones grupales. Entonces, me parece que está bien. Y me parece lo que dice Apilu, una decisión muy madura y muy sana. Re. Porque el tiempo, como decís vos, lo dirá, pero seguramente el día que se reencuentren, se reencuentren siendo otras personas mucho más responsables en todos los aspectos. El tema es que si seguían juntos mal, terminás mal, mal de verdad. Entonces, está bueno poner ese freno, como diciendo hasta acá, porque si no, la pudrís. Es la persona que más amo en el mundo. Es la persona literalmente que más amo en el mundo. Y dejar que te coma la fama, que te coma lo que dicen, que te coma todo lo que pasó, que te coma un montón de cosas. Y también, viste, Gran Hermano, estás en el, viste, estás en, todo el mundo habla de vos, todo el mundo se mete. Digo, es todo un tema que hay que saberlo manejar. Sí, es la exposición con la que uno decide entrar también. Total, pero nunca imaginás, nunca imaginás también esa parte, ¿no? Cuando estás en pareja. Pero bueno, se puede, todo se puede solucionar. Por eso también hago esto, ¿no? Y ponemos ese stand-by, ese freno de decir, bueno, anda, reconectate con tu casa, con tus cosas, ¿me entiendes? Con tus orígenes. Claro, con su familia. Me parece que es lo más sano que hay que estar con su familia. Y extrañarse, ¿sabes lo bien que hace extrañarse? Y yo lo extrañé un montón porque tuve siete meses sin él. Yo lo extrañé muchísimo. Por eso imagínate si no lo extrañaras. Si no lo extrañaras, ahí te das cuenta que no va, pero si sentís algo, es que hay algo todavía. Por eso vale la pena luchar. Igual... Hay personas que más amo en el mundo. No sé si podría amar tanto a alguien. O sea, nunca digo nunca, pero no podría amar ahora a una persona como lo amo a él. Siento que este tiempo nos recibe para eso, para fortalecer más la relación. O si no, no. Ustedes. O si no, no. ¿Me entendés? Que estén los dos bien con uno, o sea, con uno para estar bien con el otro. Amarnos, amarse uno mismo para poder amar. Amarse uno mismo para poder amar, literal. Y por ahí Nico no se estaba amando tanto también. Y yo no tanto. Y por lo que pasa, Nico estaba... Claro. Nico no la pasó bien. No. Yo lo vi en todas las etapas, por eso hablo. Porque le hice nota cuando bien, después cuando mal, bien, mal. Pero bueno, son cosas que pasan. Igual, nada, Emma, no te sientas en compromiso de contar por qué cortaron. Tipo, la gente ya sabe que se separaron ya después. Tipo, bueno, tenés que dar explicación a nadie porque hay otra realidad también que es cuando salimos de Renomani y un montón de cosas que si vos dejás que entren en tu vida privada con los detalles, que es donde ahí nos duele, muchas veces la gente lo usa después para hacernos doler. Entonces, hay veces que realmente conviene dejar todo de puertas para adentro. Y solamente contar listos, me separé de esta persona porque, no sé, las típicas boludeces, como el comunicado de Tim y con de Paul, porque nos amamos, queremos crecer, es la que va, es la que sirve, después lo que pasó en cada relación de puertas para adentro. Copiás, pegás ese, listo, chau. Sí, y la de...